Martín, ¿ya llegamos? ¿Falta mucho? No, mi amor, ya falta poquito. Pero como es la primera vez que vienes, se te hace lejísimos. Además, que estás acostumbrada a tantas comunidades. Amor, pero no me mires así. Fuiste tú el que quiso venir a conocer a mi hermano, que no se te olvide. ¡Chofer, ya llegamos! ¡Chofer! Ya, mi amor, llegamos. Solo tengo que subir esa pequeña cuesta y ya. Pero para eso, tienes que invertir en tus zapatos, amor. Amor, yo pensé que era aquí. Además, no traigo más zapatos y tengo que estar presentable. Amor, pero estamos en el campo. Tú sabes bien. Antes muerda que sencilla. Amor, dije que mi familia era muy humilde. Vamos, amor, vamos. Ven. Mira este lugar. Amor, ya. Amor, te dije, cámbiate de zapatos. Te puedes caer. ¿Cómo me voy a cambiar de zapatos? Pero mira cómo... Ay, ya no aguanto este lugar. Amor, ya. Mami, mami, mami. Y ya llegó a mi tío y viene como una chica. Suéltate. ¿Esta es la casa de tu hermana? Sí, amor. No sabes cuántos recuerdos me traes de aquí. Esta casa es de mis padres. Aquí crecí y aquí me crié yo. Pero bueno, ahora la ocupa a mi hermana con su familia. Espérame un ratito. Hola, ñañita. Qué gusto verte. Ñañita, qué gusto verte a los tiempos. Sí, ñañita. Ya sabes que por mis estudios ahora no puedo venir seguido. Sí, te entiendo. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Qué bueno que viste, señor. Yo también, campeón. Pero mírate, estás grandote. No te marques porque el tío está cansado, ¿sí? Ñañita, quiero presentarte a alguien. Ya. Natalia. Mira, ñañita, ahí es Natalia, mi novia. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ñañita. No se queden ahí. Pásen, les invito a mi casa, mi humilde hogar, ¿ya? Gracias. Ñañita, ¿y cuándo? ¿Dónde está? Bueno, ya sabes, él se puede ver el ganado, pero ya mismo debe venir. Ah, claro. Pronto, viejito, ven. ¿Dónde te pongo? ¿Qué es eso ahí? A ver, sirva de su fresquito, que seguro están cansadísimos de bien. Uy, qué rico, ñañita. No sabes cuánto has tenido tus fresquitos. Sí, sí, para que nada más. Tómate el hueso. Qué un olor que no me aguanto. Pero está rico. Mejor tráeme el refresco que deje en la maleta, por favor. Disculpa, ¿dónde podemos dejar nuestras cosas? Sí, claro. Ven, ahora te enseño. Ven y no. A ver, chicos, aquí está. Pónganse cómodos, pongan sus cositas y ya cualquier cosa me avisan si necesito. Ya, así nada más. Gracias. Gracias, ñañita. Qué linda. Llevo un ratito a la llamo para salir aquí. Martín, ¿en serio vamos a dormir aquí? Sí, ¿qué tiene de mal? El frío, los mosquitos. Ay, te dije que viví en el campo. Sí, pero yo tengo amigos que también viven en el campo y tienen muchísimas más comodidades que esto. Pero esto es una simple finquita. Te dije que mi familia es muy humilde. No, pero yo no me esperaba esto. Me quiero regresar ahora. Ya déjate de dramas. Fuiste tú la que quiso venir a conocer a mi hermana, que no se te olvide. Y esto es lo que hay. Así que te aguantas. Sí, pero eso fue antes de conocer que vivías aquí. Chicos, ya para que vengan a comer, ¿ya? Ya te sabí. Vamos a comer. Yo no quiero comer. Quién sabe lo que comen aquí. Dijiste que no querías quedar mal con mi familia. Vamos. No quiero comer. Muchas gracias, ñaña. Se ve riquísimo. ¿Y Natalia no va a comer? No, dijo que no tenía hambre. Ay, déjala. Cuando quiera ya de salir. ¿Pero qué está enojado o no le gusta el lugar? No, es que no está acostumbrada a estos lugares. Ya sabes. Siendo de la ciudad, ¿qué esperabas tú también? Bueno, bueno. Pero mejor comamos nosotros. Porque yo sí tengo hartísima hambre. Bueno, eso sí. A ver, vamos. Gracias, ñaña. Qué rico, ñaña. ¡Gloria! ¡Ya me voy! ¡Ahí me alcanzan! Buenos días, señorita. Buenos días. Natalia, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando encontrar señal para llamar a mis papás. Pero, mi amor, tique, que aquí no hay señal. Estamos en el campo. ¿Y ustedes qué van a hacer? Vamos a ir a ver a Juan. Está con el ganado. Vamos a ayudarlo. ¿Quieres venir con nosotros? Bueno, igual aquí no tengo nada mejor que hacer. Bueno, pues vamos. Oye, ñaña, como que tu novia es media especialita. Ella no era así. No sé por qué se está comportando de esa manera. Es que es obvio. Viene de la ciudad y ¿qué se va a enseñar con nosotros aquí en el campo? Claro. Amor, ya estoy lista. Amor, esa blusa está muy corta. Pero es que solo tengo blusas así. Pero tranquila, yo te puedo ofrecer una. Ahí sí tengo. No, no se preocupe. Yo estoy bien así. Pero es que con esos zapatos te vas a embarrar. Pero mira, tengo... ...estas botas que te van a servir para que te vayas con nosotros y estés más cómodo. Póntale. Amor, ¿me tengo que poner esto? Sí, amor, el camino está feo. Póntelas, te puedes lastimar. Venga, amor. Te ayudo. Venga. ¿Ya llegamos? ¿Qué están gastando los mosquitos? Ya ves, amor. ¿Así que ya te pusieron otra ropa? Tranquila, Natalia. Ya. Solo falta un poco y ya llegamos. Amor, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ven, amor. Ten cuidado. Déjame, déjame. Solo quiero llegar. Déjame. Ya llegamos. Ven, sí. Deje que tengas cuidado. ¿Ya ves? Estoy calzada. Y bueno, chicos, ya llegamos. Sé que estuvo un poquito lejos, pero lo importante es que ya estamos aquí. Por fin. Amor, ¿dónde puedo ir al baño? Amor, aquí no hay baño. Pero, ¿dónde voy a...? Amor, amor. ¿Ves ese arbolito de allá? Allá puedes ir. ¿Eso es loco? Mejor vámonos a la casa. Natalia, verás. ¿Qué te parece si nos esperas aquí? Nosotros nos desocupamos y te venimos a ver. ¿Ya? Pero, ¿dónde van? Vamos a orinar las vacas. Pero es que si me quedo aquí, me puede picar algún animal, algún bicho. Mejor me voy con ustedes. Mejor tú hubieses quedado en la casa. ¡Juan! ¡Juan, te llegamos! ¡Juan, venga, venga! No siento ayudarme con el ternero, ¿ya? Carañañita, para eso vine. Natalia, te voy a enseñar cómo se hace esto, ¿ya? ¿Estás loca? Yo no voy a tocar a ese animal. Está todo sucio. ¡Qué asco! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa, Natalia? Sinceramente te desconozco. ¡Natalia! ¡Natalia! Déjame. ¿Qué te pasa? ¿Por qué actúas así? Esto no es lo que quiero para mí. Y tú decides si te quedas aquí en este sitio o te vas conmigo. Pero yo le hablamos. Que pasaremos aquí las vacaciones con mi hermana, ayudándole. ¿Qué pasó, ñaña? Desde arriba veo que discuten y discuten. Natalia, que se quiere ir. Es que yo te lo dije, ñaña. Desde el primer momento. No te conviene y esa mujer no es para que esté aquí. Pero, ñaña, yo la amo. Ay, coñado. Ella te ama solo en la ciudad. Porque en el momento en cuando llegaron aquí, ella se decepcionó totalmente. Ella no ama esa parte de ti. Tienes que buscar una mujer que te acepte. De dónde vienes y cómo eres. Pero, ¿qué hago? ¿La dejo ir? Mira, ñañita, voy a dar un consejo. Toma la mejor decisión. Yo voy a estar aquí para apoyarte, pero escoge bien porque se trata de tu vida. Así que aquí estoy para ayudarte en cualquier cosa tuya. Gracias, ñañita. Gracias, ñaña. Sí. ¿Ya lo decidiste? ¿Te vas conmigo o no? Natalia, yo pensé que aceptabas mi origen humilde Y que podíamos ser felices Y podemos serlo, amor, pero no en este sitio Pero yo no te he dicho que la vas a creer aquí toda la vida Solo venimos para ayudarle a mi hermana Pero es que esto no me gusta, no es lo mío Bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí Si quieres irte, vete Si ves como mi hermana sufre todos los días arriba en las vacas, batiendo lodo Así es el suplemento de ella Para ayudarme a mí en mis estudios, con mi arriendo Y ¿sabes qué? Si quieres irte, creo que a mí no está Vete ¿Qué conste que tú lo decidiste? Claro, regresa a casa de tus padres Los que siempre te dan todo No sabes lo que es sufrimiento ¿Qué pasa, ñaño? ¿Todo bien? Tranquilo, cuñado No sufras Ya verás que pronto encontrarás la mujer perfecta para ti Tranquilo Es verdad, ñaño Además, la mujer que te quiera debe estar contigo en las buenas y en las malas Ya solo preocúpate ahorita por ser profesional Así como nuestros padres lo quisieron ¿Sí? Solo ánimos y ya Gracias, ñaño Vas a salir de esto Ahora vamos a dar una vuelta porque no quiero que estés Las personas valen más por lo que son Y no por lo que tienen Nunca te avergüences de tu origen Y no dejes que nadie lo haga Recuerda que quien te ama te acepta como eres Y te ayuda a ser cada día mejor ¡Suscríbete al canal!